Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Quiero perderte Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro É uma loucura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza Kuduro É uma loucura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oye, oye Oye, oye, oye É pa quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oye, oye Oye, oye Oye, oye Seja morena O loira Vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro